Este es el King Remix y tienes hasta la cuenta de tres para poner tu trasero en la pista Uno, dos, tres Remix, Remix salía Y esta comida dedicada para ti Y tu pareja No le cambies, no te muevas Y súbele Goza, sigue esa voz que escuchas que viene desde adentro No es normal sentir todo lo que yo siento Es el amor que me ataca, que me invade todo el cuerpo Atrévete, no más, por el presentimiento de vivir y amar Que es eso lo que cuentan, si sientes con un yo, derribaremos puertas Mírame, tal vez, si quieres tú lo intentas Ven aquí, no dudes, no dudes si te quedas Quizá no es este momento perfecto, no Pero las cosas de pronto se dan Sin hacer planes de frente te encuentro Yo quiero vivirlo total Tú y yo, vivamos el momento Tú y yo, sin arrepentimientos Baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero qué bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre Tú y yo, aquí vivamos el momento Tú y yo, sin arrepentimientos Baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero qué bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre Tú y yo, ay, así Mira que bien se ven tus manos en mi cuerpo Es una conjunción entre cóncavo y convexo Y no sé si tendrán nuestras almas Siempre encuentro, pero para mí Yo estoy al cien por ciento De pronto quien iba a pensar enamorarse Pero así es el amor, se atraviesa en cualquier parte Después de una mirada, un corazón flechado Siempre llega lo mejor que sea estar a tu lado Sí, quizá no sea este momento Perfecto amor, pero las cosas de pronto se dan Sin hacer planes de frente Te cuento, yo quiero vivirlo total Tú y yo, vivamos el momento Tú y yo, sin arrepentimientos Baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero qué bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre Tú y yo, aquí vivamos el momento Sin arrepentimientos Baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero qué bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre Tú y yo, así Estos días y los cumbiaques Que te vienen a cantar aquí Estos días y los cumbiaques Que te vienen a cantar así Así, tú y yo, así, cerquita Así, tú y yo, así, cerquita Baila corazón Tú y yo, aquí vivamos el momento Tú y yo, sin arrepentimientos Baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero qué bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre Tú y yo Me güven, el morning Tú y yo, así, cerquita Tú y yo, sí, cerquita Tengo lo que antes Yo, así, cerquita Pero ya me juro Y yo, así, cerquita Antesonie, cerquita ti killing